Música Cuatro chicas, cuatro chicas Saludos a los vecinos, salió atrás Música ¿Puedo echarlo, por favor? ¿Puedo echarlo? ¿Puedo echarlo? ¿Puedo echarlo? ¿Puedo echarlo? ¿Ya está? ¿Ahí viene? Mejor que el somico ya no van a hacer chicas Me van a hacer todo, ¿no? ¿Puedo echarlo? ¿Puedo echarlo? ¿Puedo echarlo? ¿Puedo echarlo? ¿Puedo echarlo? ¿Puedo? ¿Puedo echarlo? ¿Puedo echarlo? ¿Puedo echarlo? Falamos deipte ¿Puedo echarlo? ¡Cuidemos! 1, 2, 3 chupale, 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 chupale chupale, 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 chupale ya 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 Yooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo este no es de las chiles ahorita les invito a un guardián que se quedan en taché ¡Gracias! ¡Acá tienen sus orejos! ¡Gracias por mi y a Chávez Madre con los ojos! ¡Muchas gracias, chicos! ¡Gracias! Acá se está en el concierto de los coches ¡Ahí se va para los dos! ¡Tengan horas! Y salud, 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 ¿verdad? Yo creo que ahorita nos vemos en el carro, ya sabemos